Nos hemos acercado al Consejo de Observadores a manifestarles nuestra disposición, fundada en nuestro espíritu republicano, de hacernos presentes en este debate. Sin embargo, tenemos que manifestar que en la medida que este proceso avanza, advertimos su improvisación y la falta de seguridad en las garantías con que este proceso debe darse. Pensamos que debe ser un proceso transparente, con un método de trabajo objetivo y con monitores que garanticen el pluralismo político. Pensamos que estas garantías aún no se cumplen y, por lo tanto, estimamos que los cabildos no pueden empezar mientras ellas no se cumplan. Esperamos que el gobierno tenga bien resolver estos antecedentes antes de iniciar ese proceso ciudadano de deliberación con la gente. Y queremos además reiterar que deliberar no es resolver. Deliberar es analizar, estudiar, hacer propuestas. Pero quien resuelve es el Congreso Nacional.